1.469 de salud de los pueblos indígenas nos acompañan aquí en piso Luis Colmán y también Juan Servín, ambos miembros del equipo de gestión del proyecto de salud indígena. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por la oportunidad. Gracias por acompañarnos. Juan Servín, ¿cómo te va? Sí, buenas tardes, muy bien. Gracias por el espacio también. ¿A qué comunidad perteneces, Juan? Soy del pueblo con el presidente Ayers Chaco. Zona del presidente Ayers. ¿Y en tu caso, Luis? ¿De qué comunidad? Yo soy de la zona un poquito más bajo, la zona de Teniente I Manuel Irala Fernández. Irala Fernández, la parte casi del corazón del Chaco. Así mismo. Ahora, ¿cómo se dio este proceso y cómo toman también en las comunidades esta promulgación de una ley tan importante para nuestro país y para los pueblos indígenas con más razones? Sí. Bueno, antes que nada, yo quisiera leer un poco de... Hacer un poco de historia. Antecedente, un breve antecedente, pero desde 2000, pero antes de este trabajo, se empezó mucho más antes, ¿verdad? Pero desde 2000 nomás se organizó un poco la gente y impulsó una propuesta. Y acá yo voy a leer un pequeño antecedente, ¿verdad? Sí. Desde 2000, las organizaciones indígenas como la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, FAPI, y la Federación de Asociaciones de Comunidades Indígenas Guaraní, la Región Oriental, el Paraguay, y con el apoyo de CONAPI, ONICEF, Dirección de Salud Indígena, el Ministerio de Salud Pública, Servicio de Apoyo Indígena, SAI, y el Instituto Paraguayo Indígena, el INDI. Varias organizaciones, entonces, conformaron este equipo hace varios años ya, que empezaron a trabajar más que nada también en la necesidad, Juan, de poder tener una ley en especial. ¿Por qué una ley en especial para los pueblos indígenas? Realmente un espacio ganado, un espacio realmente es justo por parte del Estado, porque la ley, la ley crea, lo que es la ley 5.454.69, crea una dirección de salud de los pueblos indígenas. Cuando decimos dirección de salud de los pueblos indígenas, este es lo que crea la ley. Es una instancia de coordinación y ejecución de la política a nivel nacional de los pueblos indígenas. Por eso es muy importante. Es muy importante también tener en cuenta qué es lo que plantea la ley. La ley plantea los dos sistemas, en articulación de los dos sistemas, que es propio de los pueblos indígenas y el Sistema Nacional de Salud. Entonces, eso es lo que plantea la ley. Es muy importante también, pero es muy importante también resaltar que la ley también crea el Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, de la Salud de los Pueblos Indígenas. ¿Qué significa eso? Cuando decimos Consejo Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas, es una instancia de participación directa de los pueblos indígenas. ¿A través de sus líderes? A través de cada uno. La ley dice que cada pueblo, como tenemos el último censo, tenemos 19 pueblos indígenas existentes en Paraguay, de que cada pueblo tendrá su representante a través del Consejo Nacional de la Salud Indígena. Entonces, lo que la ley plantea es un logro muy importante de lo que el compañero ha citado de las organizaciones a través de una agencia de cooperaciones nacionales, internacionales, instituciones. Se formó un equipo y se montó un equipo grande. No solamente el equipo indígena, sino a nivel indígena también, para poder sacar una ley tan importante para nosotros los pueblos indígenas. Y bastante participativa. Ya una vez trabajada la propuesta, Luis, ¿cómo eso fue presentado a los parlamentarios? Bueno, una vez terminada la propuesta como borrador, ¿verdad? Sí. Y se presentó otra vez en un congreso de los delegados indígenas, de los 17 pueblos indígenas, ¿verdad? ¿Para qué eso? Para validar el proyecto, posterior a presentar en el Cámara de Senadores. Sí. Y el proceso fue así, ¿verdad? Entonces, cuando el jornada de 14 de noviembre de 2014, esa oportunidad se conformó un equipo de gestión indígena para hacer seguimiento del documento del Parlamento, ¿verdad? Hasta lograr la sanción y promulgación de la ley. Y este fue el trabajo, el equipo de gestión, ¿verdad? En un año finalmente se promulga la ley. Y justamente esto para mí, para nosotros, el pueblo indígena, somos agradecidos muchas veces lo que se nos hace favor, ¿verdad? Porque nosotros siempre declamamos nuestro propio derecho, ¿verdad? Sí. Lo que está estipulado en la Constitución Nacional. Exacto. Así que, bueno, a partir de ahora, ¿qué es lo que podemos conocer de esta ley, Juan? Con relación a algunos detalles. ¿Qué dice la ley? Y lo que... Da especificaciones de cómo deben ser respetadas las diferentes visiones, la cosmovisión de cada comunidad. Claro. De hecho, estos artículos, el 12, el 3 y el 5, si miramos, de la ley, es donde garantiza el derecho, la protección, que está luego garantizado la Constitución Nacional. Esto se va a visualizar a través de la conformación del Consejo Nacional. Porque el Consejo Nacional es la instancia participativa, donde va a ser deliberativo, consultivo. Es un Consejo Nacional en donde se va a visualizar estas garantías constitucionales, tanto como lo tenemos acá en la ley. Entonces, de hecho, para nosotros es un logro muy importante. Pero acá lo que nosotros estamos analizando es muy importante de que la práctica de la medicina tradicional de los pueblos indígenas, de los 19, que tenemos 711 comunidades a nivel nacional, que tenemos a nivel nacional de comunidades indígenas, según el último censo, de los cuales contamos 244 centros de atención de centros de salud. Pero eso no significa que hay una buena atención, las precarias atenciones de los puestos de salud de 244, de lo que equivale, 34% de la atención de los 711 comunidades indígenas. Pero acá hay un detalle muy importante que tenemos que tener en cuenta. El 72% aún practican de lo que es la medicina tradicional. Tradicional. Esto es mediante, esta ley es la que va a garantizar de la práctica de la medicina tradicional en distintas formas de curación, porque hay distintas culturas que viven en el Paraguay. O sea, estamos hablando, Juan, más concretamente de que a pesar de que se tenga esta ley, se va a respetar todas las visiones y las decisiones que culturalmente tomaron también los pueblos indígenas, las comunidades, en torno a cómo tener más que nada salud, no solamente tratar una enfermedad, sino que cómo evitar, cómo prevenir enfermedades. De hecho, esta ley garantiza los dos sistemas nacionales, o sea, propio de los pueblos indígenas, garantiza la práctica medicinal, garantiza el derecho de practicar la medicina tradicional de cada pueblo, de acuerdo a distintas prácticas de cada pueblo y garantiza también el sistema nacional. Es una ley bastante completa entonces. Se complementa con lo que es entonces la ley de medicina tradicional. Luis, a partir de ahora, ¿cómo se van a elegir los miembros de este Consejo Nacional? Bueno, está previsto para el 15 de octubre un congreso, un congreso para presentación de la ley y al mismo tiempo elección de los representantes de cada pueblo. Eso ya está confirmado y posteriormente se hará seguimiento en cuanto a la reglamentación de la ley. Ya, o sea, hay todavía un proceso un poco largo y también un proceso de mucho trabajo, Juan, en ese sentido. Hay muchos médicos y profesionales de la salud dentro de las comunidades indígenas. Hace poco, la semana pasada, recibíamos al doctor Xochitl Benítez, el primer médico Macá, y él contaba un poco la necesidad de tener más profesionales provenientes precisamente de comunidades indígenas. ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que se ve en las comunidades? Realmente tenemos médicos que se preparan lo que es la medicina, de lo que es el sistema actual. Tenemos también médicos tradicionales también en las comunidades. Realmente ya han pasado muchos que conocemos nosotros, no es el primer médico realmente que fue egresado en Cuba, porque hay el pueblo Nivaspleya, hay el pueblo Mascoy, y existen varios médicos que ya fueron egresados en Cuba. De otros pueblos. De otros pueblos. Y realmente son los que van a ser convocados y privilegiados para este proyecto de ley de llevar adelante. De los dos sistemas nacionales, sea del sistema actual y el sistema de medicina tradicional. Porque ellos deben ser convocados para este consejo también. De hecho es una forma de invitarles a ellos y convocados también para poder trabajar sobre esta ley. Ahora, ¿esto cómo se integra también, Luis, con otras instituciones, con el Ministerio de Educación, con otras instituciones que quizás tengan que trabajar también el respeto y el cumplimiento de esta ley? ¿Hay un espacio de articulación también dentro de interinstitucional? Sí, bueno, como empezó ese proyecto, yo creo que no va a caer ni un brazo, ¿verdad? Porque el proyecto en sí también establece un artículo en donde habla de que en todas las instituciones que forma parte para las actividades de los pueblos indígenas iba a ser integrado, ¿verdad? Y cuando hablamos sobre este proyecto de elaboración de un reglamento interno, y ellos forman parte también, porque ese es el espíritu del proyecto de ley, ¿verdad? Nosotros muchas veces nos consideramos que nosotros queremos trabajar independientes, pero no es así. Pero queremos trabajar conjuntos, ¿verdad? Bueno, y van acompañando entonces todo el proceso, Juan. Sí, es importante resaltar la pregunta, ¿verdad? En educación. Para nosotros los pueblos indígenas, cuando hablamos de educación, estamos hablando de salud, estamos hablando de territorio, estamos de medicina. Para nosotros, pueblos indígenas, la educación es amplia. Sí. Entonces, porque cuando trabajamos en educación, cuando trabajamos en salud, por eso nosotros acostumbramos a tener un equipo interinstitucional. No puede quedarse en un solo ministerio. No puede quedarse en un solo ministerio, porque cuando hablamos de salud para los pueblos indígenas, es amplia. Bueno, celebramos entonces con ustedes la promulgación de esta ley. Reiteramos, la ley 5.469, que es la ley de salud de los pueblos indígenas. Ellos ya tienen su ley, empiezan a trabajar también el proceso de reglamentación y, por supuesto, la conformación de este consejo. Nosotros los invitamos a que próximamente vengan a contarnos otra vez cuáles son las novedades en torno a los integrantes y, más que nada, ya ver cuándo empieza a aplicarse esta ley, Luis. Sí, por supuesto. También quiero devolverte la invitación de que nosotros necesitamos también el acompañamiento de la prensa, ¿verdad? Porque todos tenemos que conocer lo que se construye en un compromiso, un diálogo, ¿verdad? Sí. Así que, bueno, como siempre, también Paraguay TV va a estar acompañando estas actividades de discusión, más que nada, también dentro de la diversidad y el respeto dentro de un Estado democrático. Así que, muchas gracias, Luis. Juan, ¿algo más que haya que ajustar? No, nada más para agradecer de lo que han hecho posible también de la bancada de Frente Guazú que impulsó también este proyecto, que presentaron el proyecto de ley a través de los senadores Hicto Pereira, Esperanza Martínez, Fernando Lugo, Hugo Richer, que nos acompañaron también y que luego también agradecerle a las agencias nacionales e internacionales que hicieron a través del financiamiento económico que nos han apoyado. Entonces, realmente un espacio logrado de un equipo grande que se armó. Entonces, acá tenemos una proyección de ley, una visión que contempla la cosmovisión de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Así estuvimos compartiendo, entonces, más detalles sobre la ley de salud indígena con Luis Colmán y también Juan Servín, ambos miembros del equipo de gestión del proyecto de salud indígena. Con esto, nosotros ahora hacemos una breve pausa en instante y seguimos informando aquí en Paraguay Noticias.